Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ferdona Martínez, este es Pase Corto para Periódico Central y acompáñame a conocer datos interesantes sobre la Liga Mexicana. Comencemos hablando sobre el primer foro M, En la Vida y en la Cancha. Hubo un evento que se realizó en el Estadio BBVA, Casa de las Mismísimas Rayadas, donde existieron conversaciones con mujeres influyentes como ex-seleccionadas nacionales, directoras técnicas, comentaristas, analistas, entre otras que compartieron puntas de vista para poder instruir y motivar a próximos atletas o profesionistas que quieran ser parte de este mundo del fútbol. Sin duda, un evento lleno de información, con objetivo y visión para las próximas generaciones. Buena, buena noticia histórica para el fútbol femenil mexicano. La marca Nike, así es como la escuchan, Nike acaba de firmar patrocinio por tres temporadas seguidas para Liga MX Femenil. Esto con la fidelidad de mejorar el rendimiento físico y también la comodidad de las jugadoras. ¿Qué hicieron? Enviaron cajas de sus mejores zapatos de Nike para el fútbol 11 a cada una de las jugadoras de cada club. Sin duda, este es un contrato que va a cambiar la manera de ver la Liga a las jugadoras y principalmente al fútbol mexicano femenil. Esto es una increíble noticia. Esperamos muchas más noticias buenas y positivas para la Liga. Y recuerden, esto fue Pase Corto. Mi nombre es Fernando Martínez para Periódico Central y nos vemos pronto.